hola buenas tardes a todos entramos ya en la recta final de esta donde 2021 esperamos que la charla que vamos a hacer mi compañero ramón y yo ahora os resulte entretenida y podamos ayudaros a resistir esas ganas de levantaros de la silla y correr directos hacia la nevera pues ya por la hora que tenemos la charla que vamos a hacer ahora ramón y yo la hemos titulado living in the edge y queremos tratar un poco la problemática que estamos viendo pues cada vez más habitual de esa complejidad y de esa dificultad a la hora de gestionar pues cada vez un entorno más heterogéneo en cuanto al tipo de recursos con los que tenemos que trabajar donde ya no sólo tenemos máquinas virtuales como teníamos de antaño sino que tenemos otras cosas diferentes donde tenemos desplegadas nuestras aplicaciones pero además la ubicación que ahora eso lo tenemos digamos distribuido en varios en varios sitios nos presento a mi compañero ramón le voy a dejar que se que se presente hola a todos buenos días buenas tardes a todos el ramón toro en lead del equipo cloud solutions aquí en pre concept donde le damos a nuestros clientes a bases despliegues migraciones de su infraestructura nube pública muy bien acompañado aquí por mi compañero iván yo soy iván gonzález y pues soy uno de los cuatro cofundadores de playing concepts y bueno pues estoy aquí desde que se ha puesto la puerta el primer día y en el día a día pues trabajo principalmente con ramón y pues con todos los integrantes de nuestro equipo de cloud solutions pues ayudando a nuestros clientes pues en este camino no hacia 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 la nube la problemática que os contábamos que queremos introducir no y ver cuál es la aproximación que estamos teniendo en playing concepts y bueno en el mundo yo creo en microsoft en general es la problemática de cómo hacemos para gestionar toda esta infraestructura tan 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 dispara no pues hablando Ramón y yo ya los que los que peinamos un poco de canas y tenemos una edad pues nos recordábamos cuando pues oye cuando teníamos que desplegar una nueva aplicación o una nueva solución pues uno de los puntos importantes era hacer el pedido de los servidores no de la infraestructura no pues uno tenía que hacer un pedido tenía que pagarlo tenía que llegarle el paquete no en una parte que hacía ilusión como cuando nos llegan los paquetes de amazon a casa pues nos llegaban los servidores no los abríamos de la caja los bautizados porque le teníamos que poner un nombre al servidor no que nos acababa de llegar y era como nuestro como nuestro niño y a partir de ahí pues oye meterlo en el rack cablearlo etcétera etcétera no pues todo un ritual previo a poder empezar a utilizarlo no y eso fue nuestra vida durante años no después llegó todo el tema de la virtualización y ya fue pues una primera gran revolución porque hoy ya no necesitábamos cada vez que necesitamos un nuevo servidor comprar una una máquina física sino que podíamos tener un juego donde desplegamos n máquinas virtuales y eso pues nos facilitaba mucho la vida no en términos de velocidad de despliegue de esas nuevas máquinas virtuales facilitar el mover esas máquinas virtuales de un entorno a otro etcétera etcétera no y después nos encontramos con la nube pública no pues empezaron a aparecer proveedores pues como azure como aws y bueno quizás creímos que en ese momento habíamos alcanzado el ceme no ya habíamos hecho todo ese recorrido desde lo físico a lo virtual a lo etéreo no y y bueno pues yo creo que lejos de la de la realidad las cosas se han ido casi vamos a decir complicando un poquito más no pues ya no solo tenemos máquinas virtuales tenemos otro tipo de recursos en la nube donde vamos a desplegar soluciones no y soluciones que son más más nativas y también pues nos encontramos con que bueno nuestros clientes no en concept sabéis que trabajamos mucho en el entorno microsoft y llegamos trabajando con azure desde 2010 pero nos encontramos con que nuestros clientes no solo a lo mejor trabajan con azure sino que también tienen otros entornos de nube pública como puedan ser aws como pueda ser gcp pero también el entorno on-premise sigue existiendo pues porque por por condicionantes no por requisitos por contexto del cliente pueda haber soluciones infraestructura que no se puedan llevar a la nube tengan que seguir estando en su en su data center y también escenarios pues vamos a llamar más de de edge no donde tiene sentido que esa infraestructura está más pegada a donde se consume esa solución o esa aplicación no pues nos podemos encontrar un escenario de una fábrica donde se está ejecutando una solución que tiene que estar muy cerca de los dispositivos a los que esté conectada y tengamos por ejemplo un servidor o una infraestructura allí o escenarios por ejemplo de branch office pues como pueda ser una una sucursal bancaria o como pueda ser una tienda en retail donde oye físicamente haya un servidor que esté en esas instalaciones físicas no el problema es que ante toda esa disparidad nos hace falta una herramienta que nos ayude con la gestión de todo esto no si queremos tener una monitorización un gobierno más o menos homogéneo no una operación más o menos homogénea no podemos estar haciendo de una manera para una manera para B y de una manera para C y de una manera para D porque eso nos complica enormemente la vida y ahí es donde entra Azure Arc para echarnos una mano básicamente Azure Arc lo que pretende es ayudarnos a que de algún modo sea más transparente para nosotros y para también para los equipos de desarrollo el desplegar las aplicaciones independientemente un poco de dónde estén alojadas esas esas aplicaciones y tener un plano único de control un plano único de control que nos ayuda a digamos tener visibilidad de todos esos recursos independientemente de qué tipo de recurso es y dónde está a tener una capa también que nos ayude con la operación es decir si queremos hacer una determinada operación lo dicho que no tengamos que hacer la versión para la versión para B y la versión para C y también con temas de compliance no si establecemos una política de seguridad la queremos implantar de una manera homogénea pero también queremos poder ver cómo estamos de una manera homogénea es decir cómo estoy en A cómo estoy en B y cómo estoy en C y este es un poco el problema que os planteamos que nos estamos encontrando y también pues cuál es esta solución a través de esta tecnología que es azurear que nos va a ayudar a medir este problema azurear básicamente se presenta pues ahora mismo como vamos a decir con con tres agones no con tres pilares no uno que es azurear para servidores para para máquinas virtuales azurear para entornos de Kubernetes podemos tener un entorno de Kubernetes en Azure pero también podemos tener un entorno de Kubernetes en GCP o en un entorno de Kubernetes on-prem y queremos hacer una gestión lo más unificada posible de todos ellos esa parte de Kubernetes pues nos cubre ¿no? ese escenario de la capa aplicación que cada vez en las aplicaciones cloud nativas pues va más desplegado en un entorno de Kubernetes y también la parte que es muy común a muchas soluciones o aplicaciones que es la capa de datos ¿no? pues puede ser por ejemplo un SQL Server que pueda estar en una ubicación diferente que pueda estar en Azure o que pueda estar en on-prem pero queremos gestionar de una manera unificada ¿cómo hace esto azurear? pues básicamente apoyándose en el plano de control que ya existe dentro de Azure dentro de Azure tenemos en la Azure Resource Manager, ARM que básicamente ya nos aporta ese plano ese plano único de control ¿no? Yo creo que el ejemplo claro es que la experiencia que tenemos trabajando con Azure es que independientemente de que estemos trabajando con Azure a través del portal de Azure del Azure CLI o del comandos de PowerShell básicamente el resultado es el mismo ¿y por qué? porque al final esas acciones que nosotros estamos haciendo van primero al plano de control de Azure, Azure Resource Manager, ahí se aplica digamos una lógica o unas condiciones que son comunes a cualquier recurso con el que estemos trabajando como pueda ser oye yo esta operación que estoy haciendo con mi identidad ¿tengo permisos para hacer esta operación? o esta operación que estoy haciendo realmente cumple con una policy o incumple que esté planteada dentro de mi organización y una vez que han sucedido todos esos chequeos ¿no? o todas esas validaciones y plano de control que hay ahí entre medias es cuando la Azure de los Humanos va a delegar esa petición al proveedor del recurso correspondiente y se va a ejecutar ¿no? ¿Qué hace Azurear? pues lo que va a hacer es tratar esos recursos que están fuera de Azure como si fueran recursos que existen dentro de Azure aunque físicamente no lo estén ¿vale? con lo cual vamos a tener por decirlo de alguna manera un gemelo de ese recurso que no está dentro de Azure como un recurso en Azure y lo vamos a entrar al portal de Azure y lo vamos a ver y va a existir ahí como un recurso ¿qué es lo bueno de esto? que en ese proceso básicamente vamos a poner por delante de todos estos recursos o de los gemelos de estos recursos el plano de control de Azure el Azure Resource Manager y con lo cual vamos a ganar esa capa donde vamos a poder hacer temas como implantar políticas que apliquen a todos los recursos hacer una operación sobre todos estos recursos todo de una manera más unificada o más homogénea ¿vale? En el resto de la charla lo que vamos a hacer es que os vamos a ir contando entrando un poco en detalle cada uno de estos tres sabores es el enfocado a servidores, a máquinas virtuales, el enfocado a Kubernetes y el enfocado a datos vamos a empezar por la parte de servidores y le paso la palabra a mi compañero Ramón para que os cuente Azure Arc for Servers Ramón Muchas gracias Iván, pues efectivamente uno de esos tres pilares fundamentales de los que hemos hablado hace un momento pues es efectivamente Azure Arc Enable Servers, enfocado a máquinas virtuales pues con Azure Arc Enable Servers puedes integrar una gran variedad de servidores dentro de Azure no solo Windows sino incluso Linux y la gran ventaja de esto no es solo la versión de sistema operativo sino incluso la ubicación de esas máquinas físicas ¿no? o esas máquinas en otras nubes públicas ¿y qué podemos hacer con estos servidores? bueno, pues podemos hacer inventario, vamos a mejorar esa experiencia de gestión unificada posibilidades de integración con Azure Lighthouse y además un sinfín de funcionalidades fundamentales como en este caso es la gobernanza ¿no? y por supuesto la seguridad, donde podemos aplicar políticas de Azure, ver que entornos o máquinas están o no compliance, centralización en cuanto a monetización se refiere, centralización de la seguridad centralización de esas actualizaciones de máquinas que tienen o no parches con vulnerabilidades en resumen, es un único lugar donde poder gestionar todas las operaciones propias de un departamento de IT y una de las ventajas adicionales de Azure Arc en Eagle for Servers, a mayores de las ya mencionadas pues es la integración con otras herramientas u otros servicios de Azure ¿no? tales como pueden ser pues Azure Policies, Azure Defender, Sentinel, Monitor, el Update Management para esas actualizaciones Azure Security Center y sobre todo esta última ¿no? el Security Center, Update Management y Azure Policy las vamos a ver en más detenimiento ahora en un ratito en la demo que vamos a presentaros enseguida bueno, otra de las grandes incógnitas ¿no? una de las preguntas que nos hemos hecho, bueno pues vemos que Azure Arc en Eagle for Servers pues permite un sinfín de funcionalidades ¿no? pues como pueden ser las actualizaciones de Windows, como pueden ser las políticas las que están en compliance y las que no, las que estamos cumpliendo podemos monitorizar bueno, ¿está llamado entonces Azure Arc a sustituir a un SCCM? lo que hoy es el llamado Microsoft Endpoint Configuration Manager bueno, pues la respuesta como buen gallego es depende ¿no? depende a priori yo diría que no ya que existen funcionalidades ¿no? capacidades que Endpoint no es capaz de gestionar ¿no? pero sí es cierto que para muchas funcionalidades básicas ¿no? pues yo creo que puede ser una herramienta muy muy útil ¿no? vamos a ver cómo conectar dos máquinas virtuales con Azure Arc en este caso vamos a ver dos máquinas una Windows Server 2019 que tenemos aquí ¿vale? esta máquina está en un datacenter una máquina en Hyper-V y otra máquina que es un Ubuntu que está alojada en una nube pública en este caso en Google Cloud Plus ¿vale? primero pues dentro de nuestra suscripción de Azure vamos a crear un grupo de recursos ¿vale? a este grupo de recursos le vamos a llamar test y lo vamos a crear por ejemplo en Node.js ¿vale? ya está creado el grupo de recursos nos vamos a Azure Arc y en este caso vamos a añadir un server a nuestra infraestructura podemos hacerlo de dos maneras con múltiples servidores o con uno solo en este caso vamos a hacerlo individualmente ¿vale? bueno pues al generar el script lo que nos va a pedir es suscripción donde queremos alojarlo y grupo de recursos región, sistema operativo si tenemos un proxy en el medio la URL correspondiente y los tags datacenter Madrid ciudad Madrid distrito centro por ejemplo etcétera etcétera importantísimo los tags para tener bien definido la estructura y nos vamos a descargar el script ¿vale? esto es un script vamos a descargarlo vamos a descargarlo vamos a descargarlo aquí está descargado bueno en este caso como esta máquina que tenemos aquí hemos copado el script y lo hemos ejecutado lo que nos va a pedir es dentro de una URL meter un código para asegurarnos que somos nosotros con unas credenciales y automáticamente esta máquina se añadirá a nuestro Azure Arc ¿vale? en este caso esto lo teníamos hecho previamente para fijaros aquí tenemos para no tener que esperar a esa conexión ¿vale? así que tenemos la máquina Windows Windows y la máquina en Ubuntu ¿vale? si vamos a la máquina en Ubuntu por ejemplo fijaros aquí tenemos que es la máquina que está en GCP con este con este con este sistema operativo Ubuntu 20.04 que se corresponde con esta máquina de aquí ¿vale? y la otra máquina es la Windows Server 2019 datacenter que se corresponde con la que os acabo de mostrar ¿vale? bien ¿qué podemos hacer dentro de de Azure Arc? bueno pues fijaros todas las opciones que tenemos F-Dead Management para ver a nivel actualizaciones si estamos al día si hay partes pendientes de ejecutar y esto está la información los logs insights políticas si estamos compliance o no estamos compliance security en este caso con un security center así que vamos a ir viendo cada una de las distintas opciones pues si empezamos por Update Management fijaros esta máquina pues tiene una serie de actualizaciones pendientes de aplicar tanto a nivel seguridad como como a nivel actualizaciones ¿no? y aquí podremos un hacer una lanzar una actualización basada en un calendario ¿vale? pues pues con con reinicios basado en un calendario en un determinado horario definir qué tipo de actualizaciones queremos lanzar etcétera etcétera ¿vale? la información de cada una de las actualizaciones ¿no? que al final te lleva a la URL todo te indica qué tipo de actualización está pendiente incluso si tuviésemos estas máquinas Windows pues podríamos pues administrar múltiples máquinas ¿vale? Policies pues en función de las políticas definidas podemos ver si están o no están compliance en este caso fijaros está aquí que nos va a marcar que no está compliant bien y aquí nos indica en qué punto estamos ¿no? pues en este caso hay una hay una volumilidad ya que no está compliant y desde aquí fijaros que tenemos toda la info ¿vale? para poder aplicar ver qué política es ver qué recurso es y de esta manera poder poder aplicar ¿vale? si nos vamos a la parte de seguridad que es una parte también muy muy interesante al final esta parte pues está conectada a un security center con lo cual vamos a ver muchísima más información desde el apartado de security center fijaos aquí ¿vale? y aquí ya empezamos a ver mucha información interesante que nos indica el estado ¿no? a nivel seguridad de esta máquina ¿vale? pues en este caso pues aquí tenemos en esta sustitución pues cuentas de owner que que no tienen MFA ¿vale? por ejemplo ¿qué más tenemos? pues vulnerabilidades en ambas máquinas ¿vale? pues en este caso nos lleva a la máquina para ver a nivel volvemos al mismo apartado ¿no? porque desde el security center podemos podemos ver ambas partes lo mismo desde un punto ¿vale? vamos a ver atrás y ahí vemos ¿qué más podemos ver? ¿vale? ¿vale? fijaros que aquí tenemos cuentas externas con permisos de administración ¿vale? aquí hay una serie de usuarios que tienen permisos de administración siendo usuarios externos ¿vale? de otro tema con lo cual recomendados que no sean más de tres bueno pues en este caso ¿qué más políticas tenemos? las best practices ¿no? pues tenemos alguna claro lo que os decía máximo tres son por suscripción aquí nos estamos pasando también entonces toda esta información de una o varias máquinas sería muy compleja de de gestionar desde un entorno en prems ¿no? que tendríamos que ir máquina a máquina o tendríamos que tener ya otro tipo de herramientas ya mucho más complejas ¿no? entonces la ventaja de esto desde un único panel podemos podemos ver de un solo vistazo el estado de cada máquina pues a nivel seguridad a nivel compliance si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo ¿vale? la máquina Ubuntu bueno pues aquí a nivel a nivel management lógicamente no tenemos nada porque esto está pensado más para máquinas Windows a nivel policies lo mismo podríamos aplicar diferentes políticas fijaros en este caso que hay otra nueva política que no aparecía en las máquinas en la máquina anterior que es basada en Linux ¿no? pues en este caso sí es compliant la anterior política que es aplicable a las dos máquinas no lo es ¿no? por lo mismo que vimos en el caso anterior ¿no? al final es definir una serie de políticas que podemos ir aplicando fijaros mismo caso ¿no? esta era la anterior y a mayor es esta porque no tiene asociado el log analytics y en cuanto a seguridad pues al final exactamente lo mismo es al tener al tener implementado security center en ambas máquinas pues nos da un resumen a nivel no solo de una máquina sino de las dos ¿no? Muchas gracias por la presentación Ramón y por esa demo que creo que ha sido bastante ilustrativa sobre el funcionamiento de Azure Arc por servers y vamos ahora con la segunda parte de la presentación en la que nos vamos a centrar un poquito en lo que es Azure Arc para Kubernetes y en las funcionalidades que nos proporciona y un poco en el entorno en el que nos va a ayudar ¿no? Básicamente Azure Arc for Kubernetes lo que nos va a permitir es poder coger un clúster que ya existe de Kubernetes que está fuera del entorno de Azure y lo primero conectarlo a Azure ¿no? Que ese entorno de Kubernetes exista dentro del propio Azure y a partir de ahí vamos a disponer de una serie de funcionalidades que tenemos en Azure que podíamos aplicar a los clústeres de Kubernetes de AKS por ejemplo que existían dentro de Azure pues lo vamos a poder aplicar esas funcionalidades a clústeres que ya no están dentro de Azure ¿no? Alguna de esas funcionalidades puede ser por ejemplo el configurar un flujo de GTOPS que nos permita mantener la configuración y el estado deseado dentro de ese clúster de Kubernetes y lo podemos hacer a nivel de clúster o incluso a nivel de namespace dentro de un clúster vamos a poder realizar una serie de tareas de monitorización y operación sobre el clúster ¿vale? Por ejemplo vamos a poder monitorizar ese clúster externo Azure utilizando Azure Monitor y también vamos a poder utilizar herramientas de seguridad y de gobernanza de las que disponemos en Azure pues como pueda ser Azure Policies o el Role Based Access Control para gestionar cómo queremos que este clúster esté gobernado y configurado dentro de la demo que después vamos a hacer os vamos a enseñar esta parte pero una que consideramos por ejemplo muy interesante es oye poder desplegar un flujo de GitOps dentro de todos nuestros entornos de Kubernetes y que no lo tengamos que hacer esto de una manera individual sino que ya veréis durante la demo que lo vamos a utilizar lo vamos a configurar a través de una policy en Azure en lugar de hacerlo independientemente para cada uno de los diferentes clústeres de los que dispongamos estén o no en Azure este escenario de GitOps básicamente pues dispondremos de una serie de entornos de Kubernetes diferentes que estarán conectados a Azure a través de Azure Arc dispondremos de una serie de configuraciones de GitOps para estos para estos clústeres y lo que haremos uso es pues de los operadores de Flux y de Helms para a partir de ese estado deseado que tendremos en un repositorio de GitHub aplicar esas configuraciones a los diferentes entornos de Kubernetes desde los que de lo que disponemos entonces pues nada bebemos un poquito de agua que hace calor en Madrid y nos vamos a la demo pues vamos allá con la demo de Azure Arc por Kubernetes básicamente esta demo va a consistir en que veamos cuatro puntos de funcionamiento de uso de Azure Arc por Kubernetes lo primero que vamos a tener que hacer es vamos a desplegar un clúster de Kubernetes que en este caso lo vamos a desplegar en GCP va a ser un clúster de GKE posteriormente una vez ese clúster lo tengamos desplegado lo que vamos a hacer es conectarlo a Azure Arc para que exista dentro de Azure Arc y después una vez que ya tenemos ese clúster conectado a Azure Arc y ya podemos empezar a utilizar las bondades que Azure Arc nos aporta para manejar este clúster lo que vamos a hacer es vamos a desplegar una monitorización con Azure Monitor sobre este clúster de Kubernetes que está en GKE de manera que si tuviéramos diferentes clústers en diferentes ubicaciones podríamos hacer una monitorización más centralizada sobre ellos y ya por último vamos a desplegar pues esa configuración o esa política de GTOPS que comentábamos anteriormente cuando estábamos viendo las slides pues venga vamos a por ello lo que primero que podéis ver es que bueno tenemos un entorno de GCP ¿vale? donde vamos a hacer el despliegue de este clúster ¿no? ¿cómo vamos a hacer el despliegue de este clúster de Kubernetes? pues básicamente a través de una plantilla de Terraform que vamos a utilizar para hacer esta tarea pues más cómoda y sobre todo por repetible infraestructura como código ¿no? para ello tenemos esta plantilla de Terraform ¿vale? que básicamente lo que va a hacer es que nos va a permitir crear un grupo de recursos dentro de Azure donde vamos a alojar el recurso de Azure Arc que representa este clúster de Kubernetes en GCP y en GCP básicamente lo que vamos a hacer es desplegar este clúster de GKE donde bueno pues tenemos el container no del pool aquí configurado y una service account que necesitamos para trabajar con este con este clúster ¿vale? lo que haríamos con este con esta plantilla de Terraform pues ejecutar ese Terraform apply ¿no? para desplegar esta configuración en este caso ya lo tenemos hecho porque es un proceso que lleva un poco de tiempo ¿vale? y entonces lo hemos ejecutado ya con anterioridad de modo que ese clúster de GKE ya le tenemos provisionado ¿vale? y lo tenemos provisionado aquí es un clúster pues en este caso con tres nodos que ya tenemos funcionando dentro de de GKE ¿vale? ¿qué podemos hacer ahora una vez que ya tenemos el el clúster? pues lo primero que tenemos que hacer es conectar este clúster a Azure a través de Azure Arc para ello pues lo que vamos a hacer es que en GCP es muy fácil conectarnos a este clúster ¿vale? a través de la propia consola el Cloud Shell que tenemos en GCP similar a lo que tenemos en Azure pues lo que vamos a hacer es nos vamos a conectar y una vez que estamos conectados a este clúster básicamente vamos a ejecutar un primer script que es este script que tenemos aquí ¿vale? este script básicamente lo que va a hacer es que aquí tiene una variables ¿no? que dicen pues cuál es el service principal que vamos a utilizar desde este script para conectarnos hacia Azure información pues cómo es el nombre del grupo de recursos cuál es la localización el clúster tal como se llama en Google Cloud ¿no? vamos a instalar Helm en el caso de que no esté instalado vamos a instalar Azure CLI en el caso de que no esté instalado y básicamente una vez que tenemos instalado estos vamos a decir tres requisitos que es Helm Azure CLI y las Azure Arc Extensions lo que vamos a hacer es a través de este comando conectar este recurso ¿vale? este Arc Cluster Name que es el nombre del clúster dentro de GCP dentro del grupo de recursos que queramos en Azure en la localización y además en ese proceso una cosa que vamos a hacer también es añadir unos tags a este recurso ¿vale? si tenemos una política por ejemplo que cuando añadamos ciertos recursos a nuestras suscripciones en Azure tienen que tener esta serie de tags pues para cumplir digamos con esta política en el momento en que creemos este recurso ¿qué va a suceder una vez que ejecutemos este script? pues que si nos venimos a la consola de Azure dentro del grupo de recursos no lo tenemos ya hecho porque lleva un tiempo la ejecución de todo esto y si no la demo se nos iría muchísimo de tiempo pues dentro del grupo de recursos que teníamos definido como podéis ver tenemos ya un recurso que es ArcGKE Demo que es de tipo Kubernetes Azure Arc es decir ya tenemos provisionado vamos a decir el gemelo de nuestro clúster de Kubernetes dentro de Azure ¿vale? lo tenemos ya aquí creado vamos a ver que la infraestructura la distribución en GKE la infraestructura es GCP vemos la versión de Kubernetes que tenemos dentro de este de este clúster etcétera ¿vale? entonces ya existe dentro de Azure y ya vamos a poder empezar a hacer una serie de tareas ¿no? sobre este clúster pero no directamente sobre el clúster en GCP sino en el clúster a través de Azure una vez lo tenemos conectado si os fijáis esta parte de insights de monitorización de estos clústers a través de Azure Arc que está todavía en preview pero es el siguiente paso que vamos a hacer ¿vale? el siguiente paso que vamos a hacer es a través de una extensión para Azure Arc ¿vale? vamos a hacer un proceso muy similar al anterior que es ejecutar este script dentro del clúster de GCP esto lo ejecutaríamos a través de esta consola de Cloud Shell que tenemos aquí donde podemos subir el script y una vez que lo tengamos subido pues ejecutarlo ¿vale? ¿qué hace este script? pues básicamente hace unos primeros pasos que son muy similares a los anteriores ya está así prestando atención similar a los anteriores que es instalar Helm instalar Azure Cli las extensiones de Azure Arc ¿vale? esto también lo tenemos hecho en cada script básicamente por las que las sesiones dentro de la consola de Google Cloud del Shell no son persistentes con lo cual si iniciamos una sesión instalamos Helm pero después la cerramos y la volvemos a abrir posteriormente no podemos esperar que Helm esté ahí instalado ¿vale? entonces hacemos digamos la instalación de todos estos requisitos y básicamente desde la extensión hacemos un Create que nos va a añadir digamos esta extensión dentro del clúster de Kubernetes en GKE una vez que esté desplegada esta extensión lo que vamos a ver es que dentro de Azure si nos vamos a Insights originalmente esta parte la veríamos vacía o como si estuviese sin configurar y una vez que lo tenemos hecho lo que vamos a ver es que ya podemos ver información de monitorización de este clúster podemos ver la CPU del clúster en uso el número de nodos en este caso tenemos tres nodos dentro del clúster el número de pods que tenemos desplegados dentro del clúster la memoria utilizada etcétera y podemos ver una serie de información que creemos que es muy importante para entender el funcionamiento de este clúster pero que además lo bueno es que podemos combinar esta información de monitorización con este clúster que está en GKE o información de monitorización de otro clúster que a lo mejor está en plenis o que está en AKS y podemos tener ese plano de control común a todos ellos si no tenemos la monitorización de uno la monitorización de otro y la monitorización de otro y yo creo que esto a la hora de unificar procesos y de simplificar la complejidad de la gestión de todo esto para la parte de los equipos de sistemas pues es bastante útil y bastante importante como decíamos una vez que ya lo tenemos conectado a Azure Arc pues aparte de poder hacer por ejemplo como vemos esta monitorización pues otras de las ventajas que tenemos es que ya tenemos este clúster dentro del paraguas de Azure Policies por ejemplo entonces fijaros que aquí tenemos ya una serie de policies que se están comprobando sobre este clúster de Kubernetes y aquí lo que vamos a hacer es que ese vamos a decir modelo de GTOPS en vez de hacerlo directamente sobre el clúster de Kubernetes que se podría hacer lo que vamos a hacer es crear una política que lo que va a hacer es digamos aplicar eso a cualquiera de los clústeres que tengamos dentro de nuestro dentro de nuestro entorno ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso? pues otra vez conectados desde la consola de 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 GCP al clúster de Kubernetes vamos a ejecutar otro script que es el habilitar vamos a decir Azure Policy dentro de este clúster ¿vale? básicamente el proceso es el mismo instalamos Helm instalamos Azure CLI y las extensiones en este caso instalamos un Nginx Ingress Controller que es necesario para que esta extensión funcione y instalamos la Policy la extensión ¿vale? de Azure de Azure Policy para que Azure Policy nos permita monitorizar o bueno comprobar si las políticas se cumplen dentro de este clúster de Kubernetes o no una vez que tenemos esto hecho ¿vale? en este caso lo mismo es un proceso que tarda relativamente entonces yo tengo asociada una Policy que en este caso es esta que veis aquí Configure Kubernetes Cluster with Specify GitOps Configuration básicamente lo que lo que tiene esta Policy ¿vale? que está en este caso asignada ¿no? a todos los clusters que pudiesen o recursos que pudiesen existir dentro de este grupo de recursos nada más pero lo podríamos hacer perfectamente con otro ámbito ¿no? si vemos el assignment ¿vale? de esta Policy básicamente pues estamos configurando un recurso con un operador con un mspace a nivel de cluster ¿cuál es el operador? básicamente lo que estamos definiendo o haciendo aquí es configurando Flux para que coja el estado ¿no? o la configuración que queremos desplegar en este cluster de un repositorio de GitHub lógicamente cuando se evalúe ¿no? a esta Policy pues en principio pues no no se va a cumplir ¿no? porque eso no va a estar hecho con lo cual tenemos que tener aquí esa remediation tags para que nos configure bueno pues todo este este entorno con Flux y con Helm para coger la configuración ¿vale? ¿qué va a suceder? que una vez que todo ese proceso que tarda un rato se ejecute ¿vale? si nos venimos aquí a GTOPS vamos a ver que ya tenemos esa configuración de GTOPS creada dentro del cluster de Kubernetes que básicamente bueno esta configuración coincide esta configuración con lo que hemos definido dentro de la Policy que es la que realmente ha desplegado esta configuración dentro del cluster y además pues bueno pues ya vemos que el cluster en este caso está en un entorno que es o bueno un estado más bien que es compliant ¿no? con lo que hemos dicho ¿no? si os fijáis también el recurso tal como vimos cuando lo creamos en la plantilla de Terraform pues lo tenemos con los tags correspondientes entonces hemos visto así de una manera rápida como podemos crear un cluster que no está dentro de Azul en este caso está dentro de GCP y lo hemos creado a través de unas plantillas de Terraform y conectándonos a ese cluster desde el Cloud Shell de GCP y ejecutando una serie de scripts que hemos hecho desde dentro del cluster de GKE lo que hacemos es conectar ese cluster de GKE a Azure Arc con lo cual el recurso empieza a existir a partir de ahí dentro de Azure y después utilizando una extensión para Azure Monitor podemos monitorizar ese cluster de GKE desde Azure Monitor en Azure y tener una visión unificada del estado de nuestros clusters y también desplegando la extensión de Azure Policy pues podemos configurar en este caso una política que aplica GTOPS y una configuración de GTOPS específica a nuestros clusters sin tener que ir individualmente uno por uno haciendo esta configuración o después comprobando si la configuración realmente es la que queremos bueno hasta aquí tenemos la parte de Azure Arc for Kubernetes y nada continuamos con la parte de Azure Arc for Data Services vamos a ello y vamos ya con la última parte de la charla este tercer pilar donde os vamos a hablar de lo que es Azure Arc Enabled Data Services aquí mencionar un poco que bueno Azure Arc está evolucionando realmente de una manera muy rápida y también es relativamente novedoso y a veces lleva un poquito a confusión el Azure Arc for SQL Server como Azure Arc for Data Services realmente Azure Arc for SQL Server forma parte de Azure Arc for Service y básicamente lo que nos permite es que en todos aquellos servidores que gestionamos desde Azure Arc donde exista una instancia de SQL Server dentro de este servidor pues esa instancia tenga su representación en Azure en el caso de Azure Arc Enabled Data Services es un escenario que es un poquito diferente porque básicamente es un escenario en el cual Azure Arc nos va a permitir dentro de un clúster de Kubernetes desplegar dos sabores de base de datos nos va a permitir desplegar o un Azure SQL Managed Instance o nos va a permitir desplegar un Azure Database for Postgres SQL pues vamos a poder escoger entre uno y otro es cierto que las funcionalidades que vamos a tener pues pueden depender de qué versión escojamos ¿qué nos va a permitir esto? pues bueno dentro de ese clúster de Kubernetes fuera del entorno Azure donde despleguemos Azure Arc en Able Data Services y despleguemos por ejemplo un Azure SQL Managed Instance pues vamos a poder tener un poco todas esas ventajas que llevamos comentando a lo largo de la charla que nos aporta Azure Arc una de ellas pues hoy vamos a tener un modelo más evergreen de esa base de datos donde el entorno va a estar siempre actualizado siempre gestionado pues en caso de SQL Managed Instance vamos a poder gestionar también la escalabilidad dentro de ese clúster desde Azure Arc de una manera más automatizada ¿vale? tanto el scale up como el scale down y vamos a tener esa visión unificada en cuanto a la gestión porque como hablábamos vamos a poder aplicar policies vamos a poder aplicar monitorización etcétera etcétera dentro de este de este entorno de data services este entorno está todavía en preview en el caso de Azure Arc para SQL Server ya está en general availability pero este todavía está en preview y es bueno relativamente novedoso pero creo que abre un camino muy importante también para las aplicaciones que lógicamente en muchos casos necesitan una base de datos para funcionar y ya por último y recientemente hemos conocido ¿no? pues un nuevo sabor también de Azure Arc que es Azure Arc Enable Application Services que básicamente nos va a permitir una cosa muy interesante y es que ciertos servicios de Azure que ya estábamos utilizando dentro de Azure nos los vamos a poder llevar fuera porque los vamos a poder desplegar otra vez como una aplicación dentro de un clúster de Kubernetes y utilizarlo en nuestro entorno on-prem o en nuestro entorno en otra nube ¿no? Servicios que vamos a poder desplegar fuera de Azure y gestionar a través de Azure Arc pues por ejemplo Azure App Service Azure Functions Logic Apps Event Grid o App Management que es muy interesante que podamos llevarlos fuera de Azure pues por ejemplo en el caso de que necesitemos tener pues una Function o un App Service que se esté ejecutando pues una infraestructura que tengamos en una fábrica por ejemplo es relativamente nuevo creo que Azure Arc está creciendo un montón y añadiendo un montón de nuevas funcionalidades con lo cual es probable que en los próximos meses años veamos una fuerte evolución de Azure Arc ¿no? y de todo ese ecosistema de gestión híbrida y bueno creo que con esto ya nos acercamos a la despedida de la charla o sea que Ramón vamos a despedirnos bueno y aquí creo que ya Ramón y yo creo que empezamos a oír ya las vuestras tripas ¿no? que empiezan a sonar nos empieza a llegar algún rugido a nuestras casas y bueno con esto vamos a dar la sesión por terminada esperemos que os haya gustado mucho y que os haya aportado ¿no? un poco de luz ¿no? en cómo hacernos la vida un poco más fácil ante esta problemática que nos surge y nada creo que con esto además despedimos la .NET 2021 por este año y simplemente daros muchísimas gracias por acompañarnos a Ramón y a mí por acompañarnos en general en la .NET este año y simplemente pues muchísimas gracias y que esperamos veros el próximo año siguiendo otra vez la .NET 2022 un abrazo muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos lo que dice Iván esperemos que el año que viene no sean remotos sino que sean presencial y podamos ponernos todos caras muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los sponsors por esta colaboración y por supuesto a Plinconces que sin ello sería imposible muchas gracias la .NET la .NET